¿Cómo afecta el síndrome de intestino irritable en la vida del enfermo? Yo primero quisiera referirme a cómo afecta el síndrome de intestino irritable en la vida del enfermo. Es una enfermedad que afecta mucho la calidad en la vida del enfermo. Yo tengo pacientes que en plena vida productiva activa tienen una reunión o una junta en un lugar público y lo primero que hacen es localizar un baño porque tienen miedo de no poder llegar. Entonces es una enfermedad que afecta la calidad de vida del enfermo. Muchos médicos subestimamos esto porque nadie se muere de un síndrome de intestino irritable y efectivamente nadie muere de un síndrome de intestino irritable. Pero la calidad de vida del enfermo puede deteriorarse mucho por padecer esta enfermedad. Hay que hacer una adecuada dieta para prevenir la recurrencia del síndrome de intestino irritable. Esta dieta tiene que ser una dieta sin irritantes, tiene que ser una dieta sin chile, sin café, sin grasas. Por lo general al enfermo con síndrome de intestino irritable se le dice que no consuma leche entera. O sea, muchos evitamos, le decimos a nuestros enfermos, que no coman frijoles, garbanzos, ninguna de estas legumbres que tienen cáscara, que aumenta mucho los gases en el enfermo. Es típico o muy característico que el paciente con síndrome de intestino irritable es un paciente en edad productiva, en edad activa y por lo tanto es un paciente que el estrés le hace mucho daño. O sea, sí realmente hay que hacer todo lo posible porque el enfermo disminuye su nivel de estrés. De hecho, muchos pacientes cuando salen de vacaciones, se van fuera de la ciudad, etc. están en un periodo fuera de sus actividades normales, por lo general estos periodos no están acompañados de gran sintomatología de la enfermedad.